Quienes viven en la comunidad de las Mercedes de Cajón ahora cuentan con un salón comunal más amplio y en mejores condiciones para realizar las actividades. La Asociación de Desarrollo Integral de la localidad hizo un convenio con una empresa privada y se hizo un intercambio de propiedades. La agrupación contaba con un pequeño salón frente a la carretera interamericana Sur y lo cedieron a la empresa, mientras que ellos le dieron una propiedad y el salón ya construido, una infraestructura más amplia y con todas las condiciones necesarias. Tanto Miguel Ángel Calderón, presidente, como Rodolfo Alvarado, vicepresidente, expresaron a SN su noticia, su complacencia por contar ahora con este edificio. La mayoría de los hermanos Estrada, con tan buena voluntad que llegaron a este pueblo hace unos años y entonces han desarrollado mucho el lugar por ser tan buena gente y la gente los estima mucho y a la vez ellos se han llevado bien con nosotros y con ellos. Entonces, por lo tanto, hemos llegado a ese convenio. De intercambiar terrenos. De intercambiar terrenos y el salón. Bueno, el salón viejo lo quedan ellos y lo construyeron ellos prácticamente todo, con unas ayuditas de nosotros a la asociación. Bueno, este proyecto se inició hace aproximadamente un año. Los tratos con esos hermanos Estradas del cambio. En primera instancia lo hallábamos un poco difícil por el costo, pero ellos dijeron, se comprometieron a dar esa obra hecha. Entonces, para nosotros es significativo totalmente por la capacidad que tiene para atender mejor a la gente. El salón cumple con lo dispuesto por la ley 7600, ley de personas con discapacidad, además de techado en los baños y el área de cocina, según las disposiciones del Ministerio de Salud. El salón tiene los servicios sanitarios totalmente divididos. Los de las damas y los de varones, aparte, con una capacidad especialísima. Para menos válidos, con la ley 7600, tenemos dos. Tenemos baños para bañarse. Las personas que quieren quedarse ahí, pues se puede quedar. En caso de cuando viene una persona a tener actividades, esto nos viene a dar más comodidad para trabajar. El lugar tiene también mobiliario, por lo que es muy utilizado para realizar actividades. Está siendo ocupado día con día. Aquí viene el IMAS, aquí es donde se reúne, aquí el INA. Ya tenemos año y medio continuamente de cursos. Ya acabamos de pasar el curso de costura, de técnicos también en asientos para vehículos. Están dando ahora uno de pintura, dibujo y pintura. Se está dando. Ha venido dándose todo. Y aquí se reúne la COPEAGRE, es el salón que siempre utilizan para reuniones. Entonces ahora ya tenemos la oportunidad de darle mejor oportunidad a todo el que ocupe el servicio. El terreno que tienen es grande, por lo que ya están coordinando con la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal para llevar a cabo otros proyectos. Para nosotros significa un avance del pueblo, un avance para poder tener más comunidad en todas las actividades y esperamos continuar con otros proyectos atrás, porque atrás hay más campo para construir alguna cosa. Ya estamos planeando algunos proyectos. Este salón comunal tuvo una inversión de unos 130 millones de colones.